Un grupo de investigadores del Laboratorio de Inmunología y Virología de la Facultad de Ciencias Biológicas trabaja en una proteína que podría cambiar la historia al desarrollar una vacuna para leucemias y otros tipos de cáncer. La doctora Ana Cristina Martínez y un grupo de investigadores, ganadores del Premio de Investigación UANL 2019 en el Área de Ciencias de la Salud, han desarrollado un péptido que es capaz de matar las células cancerígenas, activar el sistema inmune y generar una memoria inmunológica antitumoral. Va a ser capaz de matar a la célula tumoral, pero la muerte que inducen estas células es un tipo de muerte muy particular, porque esta célula lo que va a hacer es liberar factores que son capaces de estimular la respuesta inmune. Van a promover, digamos, que la respuesta inmune la reconozca, la elimine y además se genere una memoria, queriendo decir con esto que puede lograrse una especie de vacuna contra precisamente las leucemias que fueron matadas por este péptido. Esta investigación se originó en la tesis doctoral que Martínez defendió en la Sorbona de París, Francia, y en la cual colaboró con el doctor Philippe Carayan, un químico especialista en péptidos destacado a nivel mundial. Esos estudios que se realizaron en el laboratorio y que dieron lugar al Premio de Investigación, se sometieron también para una patente internacional que es mitad Sorbona Universidad y mitad Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta patente incluye los datos donde observamos precisamente que estos péptidos y la muerte inducida por estos péptidos es capaz de inducir una respuesta inmune antitumoral que elimine a las células tumorales y que genera una memoria inmunológica antitumoral. El desarrollo aún está en la etapa de estudios con murinos y aún faltan los estudios clínicos en pacientes humanos. Sin embargo, la investigadora comentó que un organismo en la Unión Europea está invirtiendo en su investigación al pagar los registros de patente e ir buscando interesados entre la industria farmacéutica. Como este tipo de muerte es interesante y funciona aún en células leucémicas quimiorresistentes, entonces nosotros vemos como un punto crucial y de bastante interés tratar de extender el potencial alcance terapéutico de este péptido hacia otros tipos de cáncer. Principalmente ahora estamos empezando algunos estudios con cáncer de mama, sobre todo para los subtipos que les llaman triple negativo, que son los más resistentes, los más agresivos y metastásicos, pero también estamos interesados en evaluarlo en cáncer de pulmón, de colon, melanoma, en tipos de cáncer que en general suelen desarrollar resistencias a los tratamientos actuales, ya que al parecer este péptido podría funcionar aún en estos casos.